Bienvenidos a mi canal, soy GamerDani y aquí estamos en Super Mario Maker 2, chicos, sí, 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 después de tanto tiempo, un poquito de Super Mario Maker 2 no viene del todo mal, ¿vale? Vamos a empezar, vamos a jugar y hoy, ¿qué vamos a ver aquí? Hoy se supone, se supone, mayormente, niveles ninjis, punto. Vale, tienen obligaciones, más tarde, hace siglos que no juego y creo que hay contrarrelojes ninjis nuevas, ¿vale? Tenemos dos, ¿vale? Nuevas, una no sé hasta qué día estarán, fin del evento y fin del evento. Bueno, me se ha pasado, las dos de hoy que vamos a hacer se nos ha pasado. Pero bueno, vamos a probar, vamos a jugar un rato con los ninjis y vamos allá, vamos a jugar, vamos a probar para que nos den el traje y toda la movida. Sé que llevaba tiempo sin subir nada de Super Mario Maker 2. Bueno, mentira, he estado subiendo últimamente vídeos antiguos de Super Mario Maker 2, ¿vale? He estado subiendo niveles antiguos de Super Mario Maker 2, todo hay que decirlo. Pero eran niveles antiguos que había jugado ya casi hace un año que lo tenía ahí preparado para subir, ¿sabéis? Así que puede ser hasta interesante, ¿vale? Estoy jugando este nivel. A ver, sé que el ninji es de carrera, ¿vale? Pero creo que puedo hacerlo, ¿vale? Así que, guay del Paraguay, vamos... Ah, vale, vale, vale. Vamos a hacer una vez en plan hacerlo bien y otra luego después hacerlo en plan rápido, carrera, en plan... En plan carrera, ¿vale? Estoy intentando hacerlo en plan... En plan tranquilidad, ¿vale? Sé que voy a tirarme aquí medio siglo. No os voy a mentir. ¡Hunga, hunga! Vámonos. Una flor de fuego, qué bien. Mira, no me la han quitado, así que guay. A ver, creo que no hará falta cargarme yo 20.000 millones de veces, ¿vale? Pero bueno, hay que ir rápido. Ahí va. Vale, nos vamos. Nos vamos, nos vamos, nos vamos. Es una carrera, ¿vale? El vídeo no sé lo que voy a hacer que dure, pero... ¡Nos vamos! Hay que ir rápido para hacer que supere, ¿vale? ¡Ah, espérate un momento! No hay monedas, ¿no? Tengo... ¡Ah! Vale, 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 chicos. A ver, perdonad porque estoy desconcentrado, porque realmente esto... Me tengo que cargar a unos cuantos bicharracos de estos, uff. Vale, gracias, yo sí. Pero me faltan 30 y no sé por dónde ir, ¿vale? Todo hay que decirlo. A ver, aquí sé que me he dejado uno, ¿vale? Tengo que cargarme 30, ¿vale? Vámonos, vámonos. Ya tengo los 30, ¿vale? Antes no me los había cargado, así que... Bueno. Pues un poco de mech, ¿vale? Pero bueno, ya sabiéndolo, lo voy a hacer bien, ¿vale? Tengo que concentrarme un poco, ¿vale? No voy a decir que no. Pero bueno, cosas de la vida. Vamos. Bien. Primer intento. Fantástico, le he tardado casi 3 minutos. Casi una vida entera. Oye, me ha faltado 38 segundos, ¿eh? Fuera, coña. Pero bueno, voy en plan relajado, ¿vale? Ahora sí, voy a ponerme, me pongo los ninjis y voy lo más rápidamente posible, ¿vale? Si os veis... ¡Wow! Tengo que bajar mucho el tiempo, ¿vale? Creo que tengo puesto pocos ninjis, ¿vale? Todo hay que decirlo. Vámonos. Cojo esto, por si acaso. Vamos. 10 segundos, ¿vale? Hay que bajar esta media aquí un montón, ¿vale? Puts. Vámonos. Vámonos. Uuuh. 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 Ahí. 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 Ahí ya estamos. Voy a coger la flor. Ya sabiendo lo que tengo que hacer, voy rápido, ¿vale? Ya sabiendo lo que tengo que hacer, voy mega rápido. Pero hay que decirlo. Ahí va. Ya casi perdí a... Menos mal que aquí hay un Yoshi. Y aquí hay un bicharraco de estos. Vámonos. 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 Voy bien. Creo que voy bastante bien, ¿vale? Pum, 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 pum. Vámonos. Me he entretenido bastante aquí, ¿vale? Pero bueno. Dentro de lo que cabe. Dentro de lo malo. Creo que voy bastante bien. Así que 26. Ahí. Ya me he quitado uno. Ahí va. Ahí va. Pues nada. Saltamos. Y bueno. Creo que voy bastante mejor, ¿vale? Vámonos. Ahí ya estamos. Vale. 1,21. Creo que lo he bajado bastante. De 2,70 y tantos. A 1,21. No está nada mal. Intentamos una vez más a ver si supero mi tiempo. Vamos a ver hasta dónde me ha llevado el 1,21. Vale, vale, vale. He ido volando, he ido volando, chicos. Pero bueno, vamos a intentarlo una vez más. Y voy a darle caña al asunto más seriamente, ¿vale? ¡Vámonos! 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 A ver si le supero. Si no, pues pasamos al siguiente nivel, ¿vale? Ahí va. Ahora he perdido bastante tiempo, ¿vale? Solo puedo decir eso. Vale, gracias. Vale. Vale. Ahí, bien. Vale. Ahí va. Que me quedo ahí, encerrado, ¿eh? Voy a hacer peor tiempo simplemente por el hecho de que... Venga, vente para acá, amigo. ¡Nos vamos! Sí, 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 sí. Ahí. Vale, genial. ¡Ahí va! Maldito. No le mato. He hecho peor tiempo porque no le he matado, ¿eh? Le he hecho peor tiempo porque no le he matado. Pero bueno, ni tan mal, ¿vale? Fantásticamente bien. Me parece guay. Después de eso le pruebo de nuevo, ¿vale? Si veo que no se me ha ido muy lejos. Pero bueno. Bueno, el récord personal 1.21. Pensaba que lo había hecho mejor y lo he hecho bastante peor. O sea, bueno. ¿Qué se le va a hacer? Vamos a hacer este. Cañón a caja la carga. Ábrete paso a cañonazos y no dejes de escapar ni una sola moneda rosa en tu camino. Cada vez que dispares con el cañón, tu velocidad disminuirá. Así que piensa bien cuando interese hacerlo. El orden que siga será clave para progresar con la máxima eficiencia. ¿Vale? Genial. Brutal. Maravilloso. Así que vamos allá. Let's go. Contra relojes ninjas. Caja cañón a la carga. Vamos a ver cómo es, ¿vale? Porque no me he enterado muy bien qué había que hacer. Ahí va. Vámonos. Vámonos. Eh, habrá que coger esto, imagino. Vámonos. Vamos por ahí. Imagino que es por aquí. Vale, a lo mejor se puede ir directamente solo por debajo. A lo mejor la he fastidiado, ¿vale? Creo que tengo que empezar de nuevo, ¿vale? Porque me falta una moneda. Y es un auténtico fastidio, ¿vale? Pero es un auténtico fastidio porque aquí está la moneda. Vale, ya tengo, ¿vale? Es un auténtico fastidio esto, ¿vale? Me falta una moneda. Así que, bueno. Creo que no la necesito, así que... Otra vez me ha pasado lo mismo. Por desconocimiento de la pantalla, pues se tarda medio siglo. Vámonos, vámonos. Y vámonos. Vale, se puede bajar mucho. Vámonos. He ido yo muy lento. Clave, coger las monedas. Y, bueno, seguramente que le he ido yo el inicio de la pantalla y toda esa movida, pero... Me quedé con las ganas, ¿vale? Al final 2-0-3. Sí, jugar de nuevo, por favor. Juguemos. Juguemos de nuevo, tío. Es que no puedo dejar un... Vámonos. 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 Vale, no. Por aquí, por aquí, por aquí. Mejor. Vámonos. Eh, pues... A lo mejor tenía que haber ido por arriba, que no cogió ni una sola moneda, ¿eh? Eh, a lo mejor tenía que haber ido por arriba, que no he cogido ni una sola moneda, ¿vale? Antes, ¿cómo he cogido tantas? No tengo ni idea. Vale. No sé si me las dan aquí ahora al final. O antes, ¿cómo he cogido tantas? ¿Me he entretenido tanto antes? No lo sé. Y aquí ahora la he fastidiado completamente. Eh, me faltan... Una moneda. Y... Y la otra moneda... A lo mejor... Espérate un momento. A que sí. A que la adivino. No. Es que... Es que antes he tenido que coger otra moneda aquí, afuera. Tenía que coger la moneda aquí. Seguro. Y no me he enterado. Ni acordarme, ¿vale? Pero bueno, iba bastante mal. Para todo esto, ¿vale? A lo mejor lo supero, pero... Vamos allá. Voy bastante peor, claramente. No os voy a mentir. Y vaya, 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 vaya. ¿Cómo me ha salido esto? Me ha salido fatal, ¿vale? No. Hay algo que me falla. Me falta una moneda y no sé dónde cogerla. Vamos a empezar de nuevo el nivel, ¿vale? Failleada mía, ¿vale? Failleada mía. No hay otro nombre. Pero bueno. A ver, aquí primera moneda cogida. Vale. Ahí va. Eh, eso no lo sabía yo, ¿eh? La fastidié, ¿vale? Pero bueno. Ahí ya tengo una. Ahora lo que quiero es... Saber cuál es la otra. O dónde está la otra. ¡Guau, guau, 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 guau! La he fastidiado bien fastidiada, ¿eh, chicos? No lo sé cómo lo estoy haciendo, colegas. No lo sé. No lo sé. No sé cómo lo estoy haciendo, ¿vale? Así que... Bueno. Es lo que hay. Vale, 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 vale. Moneda, moneda. Vale, voy a empezar de nuevo, ¿vale? Lo voy a hacer de nuevo, chicos. Lo voy a hacer de nuevo. Sé. Sé que me estoy distrayendo un montón, ¿vale? Volvamos a empezar. Let's motherfucking go. Volvamos a empezar y... Vámonos, vámonos, vámonos. Vale, me confundí, ¿vale? Vámonos, vámonos, vámonos. Ahí, nos vamos por aquí. Por aquí creo que no hay... Bueno. Creo que no hay nada, ¿vale? Creo. Así que nos vamos y vamos buscando las monedas. Creo que por aquí ya tenemos tres. Y aquí tenía que aparecer la cuarta. O por aquí. No sé de dónde. Pero... Tenía que aparecer. Vale, está aquí la cuarta. Vámonos. Vale, genial. No sé cómo antes porque no me lo han dado. No tengo ni idea. No tengo ni idea. Pero bueno, 1-0-7. Es un tiempo más reconfortable realmente, ¿vale? Es mejor. Mejor tiempo. Mucho mejor tiempo. Y va que chuta. Pero bueno, ni tan mal. 1-0-7. ¿Podemos mejorarlo un poco mejor? Venga, vamos a intentarlo una vez más. Para mejorarlo. Y así finiquetamos el vídeo. Pero lo vamos a finiquetar bien. Sin distraerme yo, ¿vale? Así que allá voy. ¡Bum, pum, 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 pum! Vámonos, 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 vámonos. Vámonos, vámonos. Y vámonos. 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 Let's go. No sé si lo estoy haciendo mejor o no. ¿Vale? Vale. La he fastidiado completamente, ¿vale? Creo que voy a empezar de nuevo, ¿vale? La he fastidiado completamente, ¿vale? No sé por qué. ¡Ahí va! Y la he fastidiado. Para no volver y esto. A ver, lo ideal es mejorar el tiempo, ¿vale? Así que voy a intentarlo. Vámonos. Vámonos, vámonos, vámonos. Y vámonos. Vale. Es que la he cagado completamente, chicos. La he fastidiado. Ya no esto, ¿vale? Lo siento. La he fastidiado. La he fastidiado. Pero bueno. Cosas de la vida, ¿vale? Yes. No entiendo. No lo pillo. No lo pillo. No lo pillo, chicos. No lo pillo, ¿vale? Bueno, lo pillo, pero no lo pillo. Vámonos. Vámonos. Maldita sea. En serio. Otra vez. No, quiero mejorar el tiempo. Quiero intentar hacer una partida que mejore el tiempo, ¿vale? Así que vámonos. Ahí, ¿vale? ¡No! Y ahora va y me quita. Ahora va y me lo quitan, chicos. Maldita sea. A ver, no me van a dar nada por mejorar el tiempo, ¿vale? Ya. Si estuviera todavía puesto, aún me valdría, ¿vale? Pero no me lo dan. Pero bueno, cosas de la vida. Vámonos, vámonos, vámonos. Maldita sea, en serio. Pues nada, nos vamos por aquí abajo. Cojo más velocidad. Y vámonos. Y vámonos. Ahí. Y ahí. Vale. Guay. Fantástico. Fabuloso. No sé si lo mejoraré, porque voy bastante lento realmente. Pero bueno, acabamos el nivel. Vámonos. Nos largamos. Y más o menos. Mismo tiempo. Pero bueno. No está mal, ¿vale? Podría haberlo hecho mucho mejor. Pero bueno. Vamos a ver los... Por último, los trajes que nos han dado. La parte de los trajes que nos han dado. Y creo que por hoy es suficiente. Que menudo ninji. Bueno. Nuevo récord personal, ¿vale? Me han dado un nuevo récord personal. Lo he mejorado y todo. O sea, guay. O por lo menos a mí me mola. Y bueno, chicos. Vamos a ver. Caja de sellos, ¿vale? No nos han dado ningún traje. Pero sí que nos han dado las banderas. Que todavía nos faltan dos para conseguir lo del gato. O sea, está hasta guay y todo, ¿vale? A ver. En sí nos la cuentan, creo. Vamos a entrar de nuevo y vamos a comprobarlo, ¿vale? Nos lo cuentan. Así que... En estos eventos todavía no nos conseguíamos la bandera. Pero bueno. Tenemos la caja de sellos para los dos trajes que nos quedan. Nos faltan cuatro. Es decir, que por lo menos habrá cuatro niveles más. Así que guay. Bueno. Hasta aquí por hoy lo de los niveles ninji, ¿vale? Espero que os haya gustado. Si ha sido así, dejar vuestra like, comentar, suscribirse si no lo estáis, compartir el vídeo con vuestros amigos, amigas y todo el mundo que queráis. Pasaros por mis redes sociales que molan, canti, dubi, dubi, dubi. Y no me queda mucho más que decir que nos vemos en otro vídeo, en otro capítulo, en otra serie, en otro directo, en otro lo que sea. Con más y mucho mejor. Adiós. 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 Gracias por ver el video.